Muy buenos días amigos, hoy vamos a preparar un platito de carne para Navidad. Porque ya me estáis diciendo, oye, prepara algún plato de carne. Vamos a preparar la carne más tierna, más jugosa, más económica y mejor del mundo. Solomillo, mirad qué pedazo de solomillos que tengo aquí. Aquí tengo dos solomillos, dos solomillos que vienen a pesar un kilo. Eso aproximadamente es para unas cinco personas, ¿vale? Calculamos unos 200 gramos de carne por persona. La salsa que vamos a hacer es una salsa de Jerez. Solomillo al Jerez. Necesitamos unas verduritas, vamos a hacer una salsa tradicional muy sencilla, un poquito de caldo que aquí lo tengo y una de las guarniciones que más gustan en el mundo, con patata. Pero la vamos a hacer, ya verás, muy curiosa y que entra por el ojo, como todo tiene que ser siempre en cocina. Vamos a verlo ya porque es muy fácil. Ponemos una sartén al fuego ya a calentar y echamos una gotica de aceite, que se vaya calentando muy bien porque tenemos que marcar la carne para que nos haga la costra caramelizada, esta famosa por fuera, que le da muchísimo sabor. Los solomillos, a ver, estoy mirando, a mí no me van a caber en la sartén, entonces, ¿saben lo que voy a hacer? Los voy a partir por la mitad. Pero antes, vamos a ver si tiene exceso de grasa. Si quitamos esto, la carne va a quedar más suelta y distendida y va a estar mucho más tierna. Con cuidado, intentando retirar la menor carne posible. Así. Ya los tengo listos. Los vamos a salpimentar. Y los vamos a ir marcando en nuestra sartén bien caliente, y esto es importante. Por todo alrededor lo vamos a dorar. Mientras tanto, se dola la carne, vamos a ir pelando y cortando la verdura. Cebolla, zanahoria y puerro, que lo tenemos que enjuagar muy bien. Cuando tenemos la carne muy bien dorada por todo alrededor, ¿lo ves? La vamos a reservar. Troceamos la verdura. La troceamos así en cuadritos, en mirepoix. No hace falta que la hagamos muy fina. Más o menos todo al mismo tamaño. Y así nos cocerá en el mismo tiempo. Con la verdura lista, añadimos un chorrete más de aceite a la sartén. Y vamos a rehogar la verdura en la misma sartén. Y de esta forma vamos a desglasar, a soltar estos jugos que nos ha dejado la carne aquí. Porque eso es puro sabor. Esto es muy importante, ¿vale? Como siempre, le añadimos unos granitos de sal para ayudar al pochado, para acelerar el proceso. Y mientras tanto, vamos a ir preparando la guarnición de patata. Este plato se prepara rápidamente, se prepara en una hora. Y también es un plato que puedes tener preparado con antelación. Ahora te lo mostraré. Mirad lo que voy a hacer, utilizando una cucharilla vaciadora, que es esto, para sacar bolitas de patata, que va a ser la guarnición. Pero si no tienes una cucharita vaciadora, la puedes cortar en cuadritos pequeñitos, también te va a quedar muy bien. Yo voy a aprovechar que tengo mi cucharilla y voy a hacer unas bolitas de patata, que voy a ir poniendo aquí, en agua fría. Ahora, porque le vamos a dar un pequeño escaldado. Bueno, ya tengo las patatas. Fijaros, las vamos a poner a cocinar. Las ponemos en agua con un poquito de sal. Le damos fuego. Y cuando empiece a hervir el agua, un minuto. Solamente queremos escaldarlas, queremos ablandarlas un poquito, que pierda dureza la patata. ¿Qué vamos a hacer con los recortes? Pues fíjate muy bien lo que voy a hacer. Estos recortes los vamos a trocear un poquito más pequeños. Y los vamos a añadir a la verdura. Y de esta forma vamos a expresar la salsa sin utilizar, atención, ninguna harina. Vamos a tener una salsa ligada sin utilizar harina. Tenemos nuestra bresa bien tostada. Mira, fíjate. ¿Ves? Que está bien churruscadita toda la verdura. Y ahora es cuando vamos a añadir un buen chorro de vino de Jerez. Me encanta esta combinación. Así, abundante. Reducimos el vino a la mitad, de esta forma. Quitamos el alcohol. Cuando el vino ha reducido vamos a añadir caldo. Yo tengo un caldo de pollo hecho en casa, pero puedes utilizar un caldo de verduras incluso. Se trata de que ahora quede todo bien blandito y bien cocido. Unos 10 minutos le dejamos hervir. La verdura ya está bien blandita, bien cocinada. Y ahora vamos a pasar esto por un tourmix, por un robot, para conseguir una crema fina. La voy a aclarar un poquito con caldo para que me pase mejor. Vamos a pasar la salsa por un colador. Fíjate. Y vamos a tener una salsa ya bien fina. La salsa que ya la tenemos pasada, por supuesto, la ponemos a hervir otra vez. A levantar, que decimos en cocina. Y la vamos a afinar. ¿Y cómo la vamos a afinar? Pues mira, lo primero que vamos a hacer es darle un poquito de color. Y te contaré un truco que hacemos los cocineros. Mirad, aquí tengo una sartén antiadherente calentando. Voy a poner dos cucharadas de azúcar. Y no te asustes, porque aunque tú veas dos cucharadas de azúcar, nuestra salsa, nuestro plato, no va a quedar dulce, ya que vamos a llevar el caramelo a un punto en que pierde el dulzor, pero nos va a aportar color a nuestra salsa, ya verás. Atención al punto del caramelo que hemos hecho, que es importante. ¿Lo ves? Es un color dorado, pero que empieza a quemarse. Se empieza a quemarse porque sabemos cuando echa un humito blanco que se está quemando el caramelo. Y ese es el punto que estamos buscando. ¿Veis lo veis? Y ahora con mucha precaución lo vamos a asustar. Asustar quiere decir que le vamos a echar un chorrito de vino de Jerez. Los apartamos porque suele salpicar. Y echamos como medio vasito de vino de Jerez. Y ahora dejamos que se haga la magia, que se espese, que se funda el caramelo. Y verás qué salsita tenemos para dar color y redondear nuestra salsa del solomillo que aquí la tengo. Mira. Tenemos listo nuestro caramelo. Ha reducido, se ha quemado el alcohol. ¿Lo veis cómo ha espesado? Y vertemos sobre nuestra salsa. Removemos. Y se hace la magia. Fijaros lo que va a pasar con el color. Mirad. Mirad lo que ocurre con nuestra salsa, que se queda color caramelo y no tiene nada que ver con la salsa que teníamos. Ya te he dicho que si espesa mucho, le agregas un poquito de caldo. Y ahora solo tenemos que probarla de sal y pimienta. Mirad qué maravilla. Ay, qué rica. Ay, qué rica. Ya verás tú mismo, vas a comprobar que esto que acabamos de hacer no le aporta en absoluto nada de azúcar, nada de sabor dulce a nuestra salsa. La mía está redonda. Para la guarnición ponemos mantequilla en una sartén. Para que no se nos queme la mantequilla, añadimos un chorrito de aceite. Llévalo en cuenta siempre. Así, suficiente. Y ahora vamos a poner nuestras patatas que teníamos escaldadas y las vamos a cocinar a fuego suave hasta que estén bien frititas en la mantequilla. Tienen que quedar blanditas de cocinadas, pero por fuera bien doradas. De eso se va a encargar la mantequilla. La sal la ponemos al final. Aquí es cuando puedes aprovechar y añadir alguna hierba que a ti te guste. Yo voy a ir a buscar un poco de romero, que siempre lo digo, lo tengo enfrente de casa y le voy a poner un poquito de romero. En diez minutitos mis patatas están listas. Es importante asegurarse de que están bien cocinadas, como lo sabemos, con una puntillita pinchando. Mira, ¿lo ves? Qué fácil que entra. Ya está lista la guarnición. Tenemos lista la guarnición, tenemos lista la salsa y hasta aquí es hasta donde podemos llegar con esta elaboración de prepararla con antelación. Pero está terminada prácticamente, solo tenemos que cocinar la carne dos minutitos por cada lado y ya está. Así que me voy a tomar un vinito con la familia y cuando vayamos a la mesa, terminamos. Vamos a terminar nuestra receta. Aquí tengo la carne que habíamos marcado al principio. Mirad, ha soltado los juguitos y los echamos aquí para potenciar el sabor a nuestra salsa. Le damos fuego a la salsa y el cocinado que le vamos a dar a nuestra carne es muy breve, son dos minutos por cada lado. O sea que fíjate qué cosa más ventajosa esta receta para una mesa grande. Lo voy a cortar en rodajas más bien gruesas. Mirad, el punto es perfecto. Y esta carne que es tan tierna se cocina enseguida. Colocamos el solomillo en la salsa que ya hierve. Dos minutos por un lado y dos minutos por el otro. Tenemos la comida lista. Apaga el fuego. Y espolvorea con un poco de perejil verde recién picadito por encima. Así. Comida lista. A la mesa. Le pongo unas bolitas de patata por encima así y calentito me lo llevo a la mesa. Eso sí. Y la hojita de perejil, por supuesto. Bueno, ¿qué me dices? ¿Te animas a prepararla? Llega el fatídico momento. Voy a probar un poquito para que veáis qué punto tiene esto, qué color, qué textura. Y yo os voy a decir, y en verdad os voy a decir que aquí me creáis si os digo que está rico, ¿vale? Pero todavía no lo sé hasta que no lo pruebe. Es importante que haya guarnición, que el borde esté limpio y sobre todo que haya salsita de esta riquísima, mirad. Tierno está, eso te lo aseguro. ¿Por qué siempre los platos más sencillos dan un resultado tan espectacular si se preparan con amor? Queridos amigos, si estáis en Navidad, feliz Navidad. Y si estáis de domingo, pues feliz domingo. Que lo disfrutéis en familia y que compartáis. Nos vemos en el próximo vídeo.